Y que sepan, pues que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación. Y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto. Aunque el Instituto tendría que ver solamente con funcionarios públicos, servidores, algún gobierno. Pero yo también soy ciudadano. No vamos, pero los ingresos de Loret, finalmente él no es un servidor público, no tendría por qué informarlos del Instituto. No, todos estos medios tienen que ver con lo público. Son entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado. Muy importante, pero además no deja de ser atractivo el que se combata la simulación. Yo los invito a seguir adelante, nada más la comprensión de que no me voy a quedar cruzado de brazo. Porque soy ciudadano y tengo derecho a informar, pero sobre todo a defender el proyecto. Entonces, que entiendan, que comprendan que no nos podemos quedar callados. Y que si el Washington Post defiende a la mafia del poder en México, allá ellos. Si el New York Times defiende. ¿Por qué? Porque las empresas de esos países saqueaban con la complicidad de funcionarios de la llamada clase política mexicana. Me dejo de llamar a Nelson Noel. Sí, el 90% de los mexicanos sabía lo que ganaba un conductor de noticias. Ahora, si vamos viendo 35 millones de pesos en el departamento del Infonavit, pues deben de ser como unos días. Y en becas. Pero esto, 10 veces más que el presidente. Y aquí no estamos hablando de bienes, porque eso es lo otro. Yo declaro mis bienes. Y son públicos. ¿Y por qué no van a ser públicos los bienes de Loret o de López Dóriga o de Krause o de Aguilar Camín o de los dueños de los medios? Información, transparencia. Por eso es muy importante la autoridad moral. Porque si no, no se podría cambiar nada. No se podría enfrentar a estas personas. No se podría enfrentar a estas personas.